y es verdad el desgraciado le da dos o tres vueltas al mapa dichosos que son ustedes mira donde salimos todo si tú sigues del lado derecho a tallar hasta llegar ya abajo a la nieve hay que para mi casa de dos plantas y se puede aterrizar un helicóptero a través de la vaina maldita sea y que fue yo le bajé el volumen entonces fue guau pero ese sí es dichoso que yo no lo maté ahí pero te mato ahora cabrón van adentro la casa a verlo aquí aparecí donde a mí me gusta donde tú estabas que lo mataste heres y 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 bueno mazorca quédate de ese lado el lado izquierdo mazorca ahí 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 yo me preocupo por la ventana la ventana es mía la ventana, no es rica que la ventana es muy buena y y y y y y y y y Dios mío, no te relajes. Tengo un Care Package, mano. Tengo un Hearthstone, un Hearthstone. Llevé a dos ahí. El de UAV, el de UAV que lo tire. El de UAV, el de UAV. No creo en este hombre. Me mató loco allá atrás. Ay, ay. ¿Quién era ese? Miterio, atrás, atrás, Miterio. Aquí en la casa hay uno. Ahí, fenómeno. Hay uno aquí. Hay uno aquí. Bien. El de UAV se va a encontrar. El de UAV es la justa. Aquí a la zona no es un intercambio. Tengo un care Package. Tengo un care Package. Tengo un care Package. Llevé a el caucho. Tengo un care Package, por favor. Tengo un care Package. Tengo otro UAV. UAV en el stand-by. Midway, UAV fuel check complete. Otro UAV. UAV burned. ¿De qué lado está más cerca? En el tiempo, sensores no capturan tu objetivo. Reloading. Midway, UAV fuel check complete. Thanks for the work, UAV deporting AO. ¡Vaya diablo coño desgraciado! ¡Lo levantaste, perro! ¡Ese maldito güey, un ladronazo, mano! No te quedes tranquilo en una esquina, que eso es malo. ¡Ay, está bien! ¡Vaya, salí en la pantalla, Chanel! ¡Ven a ver!